¿Por qué venís inspeccionados prisioneros? ¿Qué llevas en la manita? ¿Acaba de apañalarlos con una hoja oculta? Aprovecha para apuñalar ¿Qué hacías por ahí detrás, eh? ¿Puedo saquear? No, parece que no puedo saquear ¡Ya voy! ¿Dónde vas? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué se ha puesto a correr hacia un lado y hacia el otro? Maldito sea Quería acabar conmigo Eso era lo que quería hacer Mira que salté para intentar evitar el disparo ¿Ventana? ¿Qué ventana? Ah, ventana ¿Dónde estás? Ah, vale, ahí Vale, vamos a irnos ¡Ja! Te voy ganando ¿Puedes salir de mí? ¿Qué te lo parecería? A ver, vamos a curarnos Con una llegada No puedo Bien, dejamos los cofres para más adelante Y preocupémonos Buena fuerza ¡Vaya! Las bases Hacen mucho más años que antes ¡Soltad las armas! ¡Cáete ya! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? ¡Confía en mí! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Bien ¿A qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo La bebida se ocupó de eso hace mucho ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos, chico Si sacas la cabeza del culo ¡Encuéntranos! Encajarás bien ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Aréjate de esa cornisa! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿No quería la iglesia? ¡Gracias! Y ya hemos llegado a París En plena revolución Supongo que ahora mismo estábamos en lo de la toma de la Bastilla No había muchos soldados felices por ahí Todavía Y ya nos hemos ido de París otra vez Estamos otra vez en la aldea de Versalles Cierra la puerta Y también el tuyo Supongo que era inevitable Tú un asesino Y yo una templaria ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos Pero ahora solo puedo vengarlo Te juro que no tuve nada que ver con su muerte No es cierto No No Por mi vida Te juro que yo Es Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado Léela Gran maestro de la SER Mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche No confiéis en nadie Ni siquiera en los amigos Que el padre del entendimiento os guíe Léela La encontré en el suelo del cuarto de mi padre Sin abrir No lo sabía Ni mi padre tampoco ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete Por favor ¿Se llevó la carta? Hombre Arno Te dijeron que era muy importante Muy muy importante Y tú cogiste y la tiraste por debajo de la puerta Ah Ya se entregará sola No Hubiese sido interesante haberle echar la culpa al Mozo de caballos que tanto nos molestaba Hubiese sido muy interesante Nos habría ahorrado problemas No No Lo No Lo No Amén. ¡Hombre! Parece una cristalera. Esto me recuerda a las pistas del... Creo que era en el primero o en el segundo. Que había imágenes escondidas. París. Está abierta. Puedes explorar la ciudad o jugar la siguiente misión para un jugador. Tengo cero bombas. Bueno, no sé cómo tendría que haber hecho la segunda evasión. Genial. París durante la revolución. Creo que es un lugar muy amigable. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí al lado? Tenemos el simbolito de los asesinos y tenemos un cofre aquí. ¿Ese de debajo es el cofre? O es una caja cualquiera. ¿Jugas conmigo? No, es el cofre. Coge la jarra. 550 francos... Ah, no. 350 francos. Sigue estando muy bien. Sigue estando muy bien. A ver, vamos a ver si esto todavía funciona. No, parece que no funciona. Puede que se me hubiese matado. Quería ver si me podía lanzar a la caja y... Que fuese una... No, eso es para subir deprisa. Cierto, es para subir deprisa. Espera, tenemos un nuevo botón para hacer bajadas controladas. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Estamos en... Bien, lo primero de todo es ir a por la atalaya. Después a por la misión. Yo no he sido. Me voy a ir de aquí antes de que alguien me acuse. Porque soy el blanco fácil. Hace justicia. Cuanta... Felicidad. La libertad o la muerte. Libertad o muerte. Los amigos están bastante caldeados con lo bien que estaba yo en la prisión. Entrenando felizmente. Con el otro. A ver, vamos a coger altura otra vez. Supongo que... Por el rango temporal sí, ya tendrían que haber tomado la bastilla. Era justo cuando estaba en la misión anterior. Era cuando estaban tomando la bastilla. Un símbolo muy importante. A ver... ¿Puedes subir? ¿No puedes subir? No, no puedes subir. Vaya, me ha tocado una atalaya difícil. El mayor problema que tenía la bastilla es que era una medida de seguridad que tenía el rey. Por si el pueblo se ponía muy pesadito. Ya que los cañones se apuntaban directamente a los barrios del tercer estado, de la pobreza y barrios obreros. Y al tomarla, pues... Fastidiaron esa medida de seguridad. ¿Dónde está mi atalaya? Me estaba liando el 93. El 93 es la misión. Eso es muy difícil, Arno. Enhorabuena. Ven. No te tires, por favor. Vale. Es que iba pulsando el botón de correr. La atalaya es esto de aquí arriba. Sí, tiene que ser esto de aquí arriba. Vale. Ahora quiere subir. No sé cómo sensible es el juego y si pulsas en una dirección incorrecta puede ser que salte y amargarme. Primera atalaya de París. ¿Dónde está mi cubo de Eno? Me han prometido siempre un cubo de Eno. Es una tradición saltar pegándote, desafiándola toda la lógica. Bueno, tendremos que hacerlo de la manera tradicional. Resulta cómodo lo de bajar. Resulta muy, muy cómodo. No te esnafresarnos, por favor. Bien. Bueno, creo que ya hemos hecho suficiente turismo por hoy. Vamos a... intentar... ver a dónde tenemos que ir. Y seguimos sin paja. Listo. Estoy en el sitio que... uno de los sitios más seguros de París. Bloqueo estas dos puertas y estoy en mi balcón de la muerte. Aquí nadie me tocará la moral. Ah, mira, los sellos que habíamos visto. Sí, era una cristalera, lo que habíamos visto. Dos meses con la misma camisa. Como debe oler. Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Creo que voy a tener que subir, ¿verdad? Arno pertenece al club de no me gusta abrir puertas. Eh, espera, no, 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 no sigo subiendo arno. Ahí está, perfecto. Sentir hasta con clase. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? La luz de la cristalera... da un reflejo alucinante. Creo que tenemos que venir hasta aquí. Tal vez, ¿no? Me pareció ver una UV. ¿Ese es un botafumeiro? Sí, ya decía que estaba viendo algo. Yo voto por subir el botafumeiro. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? Eh, ya te había oído antes. No hace falta que me lo repitas. Si fueses más específico... como decir, tengo que meterle el... medallón en el botafumeiro. No. Qué... humo tan raro. Bueno, aquí tenemos una... algo donde podemos ir. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? Hombre, parece que estoy yendo en el lado bueno. Sí, esa nube... esa onda de luz que se ve ahí era lo que antes me había llamado a mí la atención. Y por eso creí que era una zona de carga del juego. A ver, Arno, ¿qué haces? Vale, ahora ya me vas a dejar tirarte. Wea. Y justamente aquí tenemos un agujero, así que... ¡Sí! Creo que el agujero es demasiado grande. Ah, es que hay otro. Te salgo... Y ya... 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 ¿Vale? Yo no me tiraría así Sí, ¿quieres tardar? ¿Qué es este sitio? Un santuario Donde aprendemos y nos preparamos Lejos de los ojos del enemigo ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra, es un centro neuralgico Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad Sin que nos vean Lo vemos y oímos todo ¿En serio? La visibilidad parece un problema ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho Guillón te vio desde el campanario Lo ven y lo oyen todo Bueno, tu entrada, espectacular ¿Te burlas de mí? No, no En serio Muy teatral Cállate Es aquí El candidato se aproximará Cubrirse lo de las piedras Así que, el hijo de Charles Dorian regresa aquí Belek dijo que no vendrías ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores Mesías de la Ser Mi padre Quiero redimirme La muerte del gran maestre de la Ser Te pesa ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente, es culpa mía Muy bien Desde la oscuridad saliste a la luz Desde la luz, volverás a la oscuridad ¿Estás listo para recorrer la senda del aila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda Sí Pues breve ¿Estás listo para ver? ¿Lo dejan suelto por ahí? ¿Lo están bebiendo? ¿Hola? ¿Cuál es el alaleza? ¿Cuál es el alaleza? Nacimiento Muerte Muerte No me gusta como me miran las estatuas ¿Cuánto se alarga esto? ¿Cuánto se alarga esto? ¡Padre cuidado! ¡No! 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 Me encontré en el suelo del estudio de mi padre Sin abrir O как ni mi padre tampoco Para qué no hay que intentar No hacía falta tanto impulsar, no te emociones. ¿Qué miráis? ¿Renacimiento? ¿Qué? Vale, una pista antes me hubiese venido bien. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya tengo pincho. Y todo eso sin moverse del sitio. Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros. Las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlo será tu perdición. Arriba, asesino. Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. A partir de ahora siempre tendrás miedo a que te toquen con las manos a alguien. Porque con la hojita esa... Ha sido borrado de este mundo. ¡Puedo verlo!